Saludos amigos, vengan buenos días, Eduardo Alzate, en el capítulo de hoy vamos a como que vaya evolucionando, por ejemplo esta compostera, ¿cierto? Aquí estamos en un proceso de maduración donde los microorganismos y tanto los gusanos de mosca soldado, las larvas de mosca soldado y la lombriz californiana han estado haciendo un proceso muy bonito, muy didáctico. Recordemos que en ese proceso primero estos residuos deben de permanecer en estos tachos o en estas canecas que tienen una airación para poder de que el producto no se pudra sino que se pasa el proceso de compostaje, entonces están en estos tachos, ¿cierto? Aquí los dejamos dos meses, luego los pasamos y los revolvemos para que tenga airación otro mes y en el último vez los tenemos acá, por ejemplo esta ya está en esta cajoneta, hace aproximadamente, está en una etapa de maduración, ya lleva 20 días, donde ya los microorganismos y lo que son ya las lombrices californianas terminan en ese proceso de convertir todos los residuos orgánicos, ¿cuáles son los residuos orgánicos? Todo lo que sacamos de nuestras cocinas, como son la casca de papa, la piña, el tomate, la yuca, banano, plátano, manzana, perejil, cilantro, en fin, todos sus pequeños residuos nosotros los organizamos y los convertimos en compostaje, entonces aquí ya lleva tres meses, tres meses y medio, ¿cierto? Vamos a ver cómo están trabajando, entonces recordemos que todos son hojas, residuos, lo que va a ir sobreviviendo solamente son todo este tipo de pepas, por ejemplo esto es una pepa del aguacate, por acá vemos otro tipo de residuos que también se está terminando de degradar y así sucesivamente, entonces vamos a ver, por acá empezamos a encontrarnos las amigas, las californianas, miren acá, vamos aquí sin lastimarla, a quien ya no les gusta pues como mucho la luz, la voy a enfocar para que ustedes la puedan ver, para que vuelvan y, ¿qué se me hizo? se me voló, vamos a buscar a las balas acá, acá las empezamos a ver, ahí están trabajando, miren el color, la textura de la lombriz californiana, tenemos este momento, yo empecé con un par, con dos, sin exagerar, empecé con dos lombricitas y ahora cuento con más de dos mil lombrices, ¿cierto? no es que las haya contado, no tiene más o menos un proceso de conteo, de cálculo, vamos a destapar por acá, a ver, por ejemplo, acá miremos que aquí ya se van viendo, venga por acá para el sol, miremos por ejemplo en este solo pedacito la cantidad de lombriz californiana que tenemos, la cual está trabajando sobre esa pepa de mango, miremoslas acá, vamos a tapar todas, vamos a seguir, a este por ejemplo, este de maduración le hace falta otros 20 días para poder hacer el proceso de presecado que se quita, los voy a mostrar, por acá vamos, nos vamos encontrando de nuevo, mirenlas acá, ahí están haciendo su proceso, se están alimentando, tengo muchas, veanlas, y esa es la belleza de, del proceso de la naturaleza, del como, una lombriz que uno a veces, a veces no le da importancia, hacen un proceso tan hermoso, con respecto a las composteras, amigos, esto lo pueden hacer ustedes en sus espacios, a esto sí que dedicaré mucho tiempo, y si seguimos esculcando por acá, vamos a ver, por acá encontramos otro de sus varillas, veanlas acá, veanlas ahí, ahí están trabajando, hay que moverlas porque hay que airar, recordemos que en base de la airación, está el éxito de un buen compostaje, bueno, vamos a taparlas, ya sabemos que ya están trabajando ahí, a esto le hace todavía falta mucho, cierto, a qué parte que ya, ya se terminan de comer todo esto, y van poniendo sus huevitos, para de esta forma poder multiplicarse, veanlas, muy bonitas, nuestras lombrices californianas, eso les quería mostrar yo a ustedes, en la mañana de hoy, tapemoslas, porque ya no les gusta, pues como el sol, como la luz, en su hábitat, bueno, entonces, son personas que constantemente me preguntan en los videos, o me van preguntando, bueno, y después de eso, qué pasa, entonces recordemos que aquí en estas canecas, son dos meses, luego de ahí pasa, y las vamos airando, pasa luego prácticamente un mes a estas cajonetas, allá tengo más cajonetas, y luego las entramos en una etapa de airación y de presecado, ¿por qué? porque necesitamos un compostaje que tenga, que auxile entre los 20 y 30% de humedad, ¿para qué? para poder pasar por el cernidor, por el tamizador, y ya cuando pasa por el tamizador, le vamos a, enseguida, uno de los productos finales, por el cernidor, entonces, por acá, por ejemplo, vemos que se ve una gran diferencia, por ejemplo, el del fondo tiene, es decir, ya tiene cuatro meses, ya está pues maduro en forma, no se ven residuos de hojas, este de aquí tiene tres meses y medio, esa es la gran diferencia, ¿cuáles residuos se ven a la lengua? se ven, por ejemplo, que son las hojitas, y algún tipo de palito, pero en el lado, en el fondo, vamos a verlo, como se ve un color más oscuro, ¿cierto? y que ya prácticamente, no sé, vienen reconociendo lo que son los otros materiales, ni la papa, los residuos orgánicos, ya viene siendo una tierra muy natural, que es esto puro abono, 100%, esto no tiene nada, nada, nada de químicos, todo así, ya cuando seque, por ejemplo, ahorita, que seque por ahí una horita, le voy a dar más o menos, o 30 minutos de presecado, y cuando ya lo vamos a tamizar, a cernir, un segundo, cuando lo tamizamos, ya entonces, nos encontramos con este producto, este ya es el compostaje, miremoslo aquí, ¿cierto? pero este, todavía le falta un tamiz, este le falta todo un tamiz, esto es puro, pura tierra natural al 100%, con todas las vitaminas y proteínas, vean acá, ese es el proceso amigos, bueno, yo voy a saludar a las personas que se nos conectaron en este envío, en la mañana de hoy, y ese es un proceso, ahorita vamos a terminar, a seguir, a continuar con la adecuación, les cuento, amanecieron muy bien los trasplantes que se hicieron ayer, ahí están las armáticas de nuestra huerta, y todos estamos trabajando con la tierra, con la tierra y los abonos, que nosotros mismos preparamos acá, cerrabanadita, tiene muy buena humedad, esperemos disfrutar ese cilantro en un zancocho, dentro de 20 días más o menos, bueno, saludemos por aquí, denme un segundo, bueno, Víctor Alfonso, saludemos a Kimon Roden, Toronto, Canadá, saludemos a Eñadastela, Arenas, Robinson González, José Luis Suárez, Carlos Noreña, bueno amigos, vamos a que se animen, para que se animen a hacer sus composteras, estas también las pueden hacer ustedes en los tarros de pintura, estos tarros de pintura, que son de 20 litros, que nosotros les decimos tachos, esos, los que todo el mundo puede tener un tarroso en su casa, se les hacen las perforaciones normales, perforaciones en la parte de abajo, y unas perforaciones así laterales, para que tengan aireación, y pueden estar sacando compostaje de ahí, aproximadamente en tres meses, dos meses y medio, porque es un espacio más pequeño, recuerden que para cuando se utiliza los apartamentos, recortarlos, cortar los residuos, con un cuchillo en partes muy pequeñitas, para que le ayude a los microorganismos, acá como trabajamos en un espacio ya más grande, que lo trabajamos con tachos de 200 litros, entonces aquí por eso los echamos enteros, así como los traemos de la revueltería, los echamos para tener un producto como el que tenemos allá al fondo, que están en el presecado, para poder sacar este producto final, bueno amigos, se despide Eduardo Alzate, de acá de nuestra sede, vamos a saludar a Dairo González, me dice por acá, excelente, yo le habría intentado, si es un proceso muy fácil, de dedicación, medir tiempos, agilación, tener que la humedad adecuada, de tal forma, porque que es lo que pasa con la humedad, si nosotros nos excedemos muchas veces en la humedad, por acá miren esta californiana tan hermosa, lo voy a ir, mientras vamos hablando, entonces si nosotros nos excedemos en la humedad, el compostaje se pudre, y si no tiene drenaje se va pudriendo, pero si es posible, porque yo estoy sacando de las calles, de los puntos de las revolterías, aproximadamente una tonelada mensual, entonces mire que ese es el aporte que uno le hace al planeta en recuperarle, en volver a la utilización de estos productos, bueno amigos, ahí si me despido, tapémosla por aquí, la lombricita, para que no se nos vaya a enfermar, bueno amigos, que tengan ustedes un feliz día.